Coincidir es un milagro de Dios, es donde el Señor se manifiesta, porque con él, porque con ella, porque se despertó esa atracción, ese sentimiento, ese cariño, que ahora quieren que Dios lo bendiga, él es quien los ha guiado hasta el altar. Amén. Amén. Yo, Abel, te acepto a ti, Corín, como mi esposo, y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Gracias. 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 Gracias.